Gracias, Erick. Bueno, en Colombia las lluvias provocaron el desalojo de 1,600 familias en el departamento. Y mientras tanto, aquí en nuestro país siguen las temperaturas bajas. De hecho, Toluca ya bajó todavía más la temperatura. Está actualmente a 4 grados. Hay que salir extremadamente abrigados. Aquí en la Ciudad de México seguimos con 12 grados. Chihuahua, Durango y Zacatecas, 8 grados. Y sigue todavía las lluvias. Bueno, en Tampico y en Veracruz ya pararon un poco, pero ahora comenzó a llover en Monterrey, que está a 23 grados. Así que a salir con muchísima precaución, manejar con mucho cuidado. Y por supuesto salir con nuestro paraguas, porque seguramente nos va a estar lloviendo en algunos otros estados. Aquí en la Ciudad de México, debido a ese canal de baja presión que se encuentra justamente en el centro de la República Mexicana. Bueno, pues sí, esperamos lluvias. Tenemos un 60% de probabilidad. También en el sureste tendrán bastantes precipitaciones debido también a otro canal de baja presión. Y además a la combinación de entrada de humedad que está generándose en el Golfo de México y por supuesto del Mar Cari. Entonces las lluvias continuarán en Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, también para Veracruz, Puebla incluso, Oaxaca también, Tabasco y Chiapas. Así que hay que mantenernos informados. Hay que salir con muchísima precaución y por supuesto salir bien preparados. Las temperaturas bajas que bueno, ya hemos estado viviendo y viendo también Chihuahua seguirán las temperaturas de menos 5 grados a los 0 grados. Y en el resto de estos estados que están marcados de blanco son las temperaturas de 0 a 5 grados. Así que son temperaturas muy frías. Hay que salir muy bien abrigados. Por supuesto también empezarnos a vitaminar con vitamina C para evitar enfermaros. Tenemos vientos fuertes debido al frente frío número 5 que se encuentra justamente en la franja fronteriza de nuestro país. Son rachas de 60 kilómetros por hora para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Incluso también podríamos tener vientos fuertes en Oaxaca y en Chiapas. Esto debido a la baja presión que se encuentra justamente en el Golfo de Tehuantepec. Aquí en la Ciudad de México para el día de mañana se vuelven a esperar lluvias. Ya veíamos que hoy también lloverá. Y a partir del sábado ya tendremos condiciones secas. Eso sí, las temperaturas de 23 y 22 grados respectivamente. Y mínimas también algo frescas, así que por las mañanas salga bien abrigado. En cambio, en Guadalajara temperaturas calurosas, 30 grados para mañana, el sábado 28, domingo 27. Y también este fin de semana esperan condiciones secas. Mañana sigue a lo largo de lluvias. Así que hay que tener precaución. Y en Monterrey los próximos tres días sí lloverá. Tienen un descenso de temperatura de viernes a sábado de 2 grados. Esto debido al paso del frente frío número 5 que justamente dejará esos de temperaturas. Y por supuesto también estas precipitaciones. Así que hay que estar muy al tanto. Hasta aquí el reporte del tiempo. Erick, ahora estamos contigo. ¿Qué tal, Jill? Como siempre, un gusto saludarte. Y gracias a ustedes, de verdad, por permitirnos entrar hasta sus hogares de cualquier punto que nos estén viendo. Bueno, un saludo muy especial. Vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo para que tomemos nota. Porque se acerca peligrosamente el fin de semana, como diría nuestro querido Memo. Por el momento, bueno, condiciones actuales. Tenemos la temperatura aquí en la Ciudad de México oscilando los 17, 18 grados centígrados. Mucho frío aquí en la ciudad. Así es que abrigarnos muy bien. Y bueno, pues es importante también tomar muchas vitaminas para evitar las enfermedades respiratorias. Por el momento se presenta el potencial de lluvias. Y es que si vamos a salir apenas a cargar nuestra dosis de pildo a la paciencia, las botas de la lluvia. Por supuesto, el paraguas es sumamente importante. Vamos a ver nuestra imagen de satélite que tenemos relevante. Bueno, sin duda alguna, el frente frío número 5 de la temporada, siendo de la suya, sobre la franja fronteriza del norte. Además, tenemos la presencia de una baja presión que se encuentra en la región del sureste del territorio nacional. Estos factores en conjunto estarán generando para el día de mañana lluvias, tormentas eléctricas, potencial de caída de granizo, tolvaneras, torbellinos posibles, donde vemos el potencial de precipitación más importante para el día de mañana. La zona definitivamente se concentra en la parte de Oaxaca, además de Veracruz. Ahí vemos el color verde mucho más intenso. Bueno, ahí estamos esperando la lluvia más importante para el día de mañana. En el resto del territorio nacional es de forma de chubasco, aislado, ocasional. Sin embargo, hay que salir bien equipados. Es sumamente importante. Y bueno, las temperaturas, vaya que sumamente gélidas, ya se están tornando bajo el punto de congelación. Principalmente la parte de Chihuahua, además de Durango. En las partes altas, zonas montañosas. Principalmente en las mañanas, en las noches, abrigar mucho a los chiquitos que van muy temprano al colegio, a los adultos mayores y por supuesto también a nuestras mascotas que son parte de la familia. En la región de, bueno, el noreste estaremos esperando viertos importantes. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la región del sureste también. Y bueno, cerramos con la parte aquí de la Ciudad de México. Condiciones el día de mañana, muy despejado el cielo. La mañana, mediodía, tarde, noche, incremento las nubes con potencial de lluvia. Más detalles más adelante, seguimos con mucho más en una hora. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues vamos a ver las condiciones actuales. La temperatura aquí en la Ciudad de México oscilando en los 17, 18 grados centígrados. Y bueno, el potencial de lluvia continúa en un 10%. Así es que a cargar nuestro buen paraguas, la pildo a la paciencia, por supuesto, las botas de la lluvia. Es sumamente importante, vamos a ver nuestra imagen de satélite. Lo más relevante definitivamente es la presencia, bueno, del frente frío número 5 de la temporada ya. Y bueno, también tenemos una zona de inestabilidad al sureste de nuestro territorio. Estos factores en conjunto estarán generando lluvias, tormentas eléctricas. Pero vamos a ver sin más preámbulo en la región del noroeste las condiciones el día de mañana para que tome nota. Por el momento, bueno, en la parte de Tijuana, la máxima temperatura 28, 29 grados centígrados. El cielo es totalmente despejado, mientras que en la parte de Mexicali, además de Hermosillo, vemos temperaturas calurosas por encima todavía de los 31, 32 grados por allá, pildo a la paciencia. Pero con el calor que está todavía, todo lo que da, les recuerdo que estas temperaturas son a la sombra. Directo a los rayos del sol estamos esperando un poquito más de calor en la parte de Ciudad Juárez. Algo de lluvia se puede estar reportando el día de mañana. Tome nota por allá, el paraguas es muy importante. Durante la región del noreste, veamos condiciones. Bueno, pues tenemos lluvias, tormentas eléctricas, una baja sumamente importante en las temperaturas. Ya en la parte de Monterrey, bueno, estamos esperando la máxima, los 25, 26 grados centígrados. Saldillo 25, 20 en Zacatecas, San Luis Potosí 21. Y es debido a la presencia de este frente frío que viene a traer un refresco muy, pero muy agradable en las temperaturas en estos sectores. En la parte del centro norte, bueno, pues estamos hablando de condición de cielo, despejado, medio nublado, con ratos importantes de sol, tormentas eléctricas probables para el día de mañana en las playas del Pacífico. Bueno, por allá saludos los que nos ven desde Puerto Vallarta y Manzanillo. Bueno, no se descartan por allá los chubascos, pero es de forma aislada ocasional. Las máximas temperaturas muy ad hoc para que disfruten por allá de la playa. Entre los 33, 34 grados centígrados. Colima nos vamos con 35 grados del día de mañana. Vamos a ver otras playas, rápidamente vigilemos también otras del Pacífico. Ixtapa 34, 33 en la parte de Acapulco, las máximas temperaturas. Algo de lluvia también con periodos muy, pero muy importantes de sol máxima en Morelia 25. Aquí bastante cerca, saludos Toluca. Nos vamos a los 18 grados, amaneciendo solamente. Con 5 grados centígrados, abrigarnos muy bien aquí en la Ciudad de México. La máxima temperatura, 21, 20 grados. No se descarta la lluvia, tarde o noche principalmente, pero con periodos importantísimos de sol. Más detalles del día de mañana, por supuesto, aquí en Una Hora. Les mando un besito muy especial. Cuídense y que pasen muy buenas noches. ¿Qué tal Ana Paula? Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a revisar la imagen satelital para ver qué fenómenos tenemos en la República Mexicana. Ingreso de humedad proveniente del Pacífico. Sale otro por el Golfo de México, interactuando con canal de baja presión. Y bueno, ya está ingresando por la franja fronteriza el frente frío número 5 de la temporada. Más información en la siguiente imagen. Tenemos las lluvias afectando desde el norte del país en Coahuila, Nuevo León, gran parte de la costa del Golfo de México. También el sector centro norte de la República Mexicana afectado con fuertes precipitaciones. Además, las bajas temperaturas en donde están ubicadas en el norte del país, evidentemente ya que por ahí descienden los frentes fríos. En Chihuahua, también sector centro sur de la República Mexicana. Y bueno, la buena noticia es que las lluvias terminan junto con la temporada de locanes que termina a finales del mes de noviembre. Vientos fuertes también tenemos en el norte para Baja California, Sonora, Chihuahua, sin descartar Oaxaca y Chiapas. Ahora, el pronóstico. Los siguientes tres días aquí en la ciudad de México se esperan días parcialmente despejados. Se hizo oleado para el día sábado, mínimas de 10, máximas de hasta 23 grados centígrados. Ahora les comento que esta mañana una tormenta azotó el sur de Tamaulipas, provocando inundaciones en diversas colonias. Y bueno, esas son las imágenes justamente de Tampico, las que vamos a ver a continuación, que fue un gran... Y bueno, como dicen, en el norte del país oleaba la calle. Regresamos contigo, Ana Paula, con más información. En donde se amanece bastante frío, Eric, es en Guadalajara, que están a 11 grados. Y además, aunque no aparece aquí en nuestro mapa, Zacatecas, Durango y Toluca están a 8 grados esta mañana. Así que hay que procurar, por supuesto, salir muy bien abrigados. En Veracruz, además, está lloviendo, a pesar de que tiene una temperatura actual de 23 grados. Y también en Tampico ya llueve esta mañana. Hay que salir todavía más prevenidos. Y por supuesto, manejar con muchísima precaución. Tampico está a 22 grados y Monterrey amanece bastante nublado, 23 grados esta mañana. Nuestra imagen de satélite nos muestra los fenómenos que están provocando justamente estas lluvias. Por ejemplo, en Veracruz y en Tampico es este canal de baja presión, aunado con la entrada de humedad que está generando el Golfo de México. Bueno, esto potencializa las lluvias. Por otro lado, tenemos el frente frío número 5, ya posicionado en el noroeste. Se irá desplazando sobre la franja fronteriza y, bueno, a su paso dejará, obviamente, descenso de temperaturas. Y también algunas lluvias fuertes, así que hay que estar al tanto. En el sureste también se pronostican bastantes lluvias debido a toda esta entrada de humedad que podemos ver en combinación con los canales de baja presión que también están en este sector. Pero bueno, ¿cómo estará el noroeste el día de hoy? Únicamente lluvias para Ciudad Juárez que llegará a los 23 grados, Hermosillo 30 grados. Prácticamente todo este sector bastante soleado, mucho calor. 38 grados en Culiacán, La Paz llegará todavía a los 32 grados. Mazatlán 33 y Tijuana se va a los 26 grados esta mañana. En Monterrey, perdón, 30 grados se pronostican lluvias este día. También se pronostican lluvias en Matamoros, en Ciudad Victoria, Tampico y Saltillo. Los únicos que mantienen condiciones secas son Zacatecas que llegará a los 22 grados. Y San Luis Potosí que se va a los 23. Querétaro 24 grados, cielo parcialmente espejado. Mejoraron un poquito las condiciones para el centro norte. Únicamente lluvias pronosticadas para Tlaxcala. Tlaxcala, Pachuca que mantiene una temperatura fresca de 18 grados. Puerto Vallarta, Manzanillo y también en Colima. Los demás temperaturas agradables, 28 grados en Guadalajara, condiciones secas. Y bueno, aquí en la Ciudad de México podríamos alcanzar una máxima de 22 grados. Es algo fresco. Se mantiene el potencial de lluvias a un 60%, así que recuerde salir otra vez con su paraguas. Toluca llegará a los 20 grados. Acapulco y Zapas y Guatanejo seguirán superando los 30 grados. Pero bueno, en todo el centro sur se mantiene el potencial de lluvias de moderadas a fuertes, así que hay que mantenernos al pendiente. Mérida, condiciones completamente secas, 34 grados. Cancún, Cozumel y Chetumal también temperaturas de 30 grados. Cielo parcialmente espejado, condiciones favorables este día. En cambio, en Villahermosa, en Tuxlau, Tierra, seguirán superando los 30 grados, también con potencial de lluvias. Y en Veracruz, a pesar de que ya amaneció lloviendo, bueno, pues sigue con el pronóstico de lluvias durante el día. Hasta aquí el reporte del tiempo. Nos vemos más al rato. ¡Gracias!